Juan Manzur recibió el 9 de julio en la Casa Histórica. Anoche a las 12, funcionarios de gobierno de la provincia y de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán entonaron el himno nacional junto al pueblo tucumano. Unas 70.000 personas disfrutaron de los actos de la vigilia de la independencia. Pasada la medianoche, miles de tucumanos y turistas colmaron el paseo público para recibir el 9 de julio. «¡Feliz cumpleaños, Argentina!» gritó Manzur frente a la gente. El chocolate patrio abrió el feriado por los 202 años de la independencia. El desayuno se sirvió a las 8. Luego se llevó a cabo el izamiento de la bandera. A las 9 comenzó el solen metedeum. El gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo fueron los anfitriones. Con la presencia del presidente Mauricio Macri se llevará a cabo el homenaje a los próceres de la independencia en la Casa Histórica de Tucumán. A las 13.30 se llevará a cabo el desfile patrio en el Parque 9 de Julio. El operativo de seguridad por los festejos del 9 de Julio comenzó el 8 de Julio. Más de 700 efectivos resguardan la seguridad desde ayer y se centran en el microcentro y el Parque 9 de Julio. 60 segundos de noticias por LB12.